El tiempo por tu tiempo punto net. El tiempo por tu tiempo punto net. En el capítulo 8 de la serie de Luis Miguel, el cantante mexicano es entrevistado por Verónica Castro cuando recibe una llamada de su hermano Alex. Este es el video real de la llamada. Por redacción lunes 11 de junio de 2018 5 y 25 lunes 11 de junio de 2018 miércoles 6 de junio de 2018 miércoles 6 de junio de 2018 lunes 4 de junio de 2018.